Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet. ¿Cómo afecta la orden ejecutiva del presidente Biden a XRP? Anchor es el protocolo de finanzas descentralizadas de préstamos más grandes. State Street ofrecerá custodia de criptomonedas. Dubai adopta ley que regula a los activos virtuales. Behance de Adobe agrega apoyo para Solana. El Sandbox proporciona 25 millones de dólares para apoyar a las mujeres en el metaverso. Y la pizzería Papaján planea lanzamiento de NFTs. Estos son los temas de hoy. La tan esperada orden ejecutiva de la administración de Biden ya está firmada. Ahora la pregunta para los titulares de XRP es ¿Qué beneficios le ofrece esta orden a XRP? No hay una mención específica de XRP, sin embargo, el lenguaje en algunas áreas parece favorecerlo. Según la orden ejecutiva, la tesorería se asociará con sus colegas institucionales gubernamentales para producir un informe sobre el futuro del dinero y los sistemas de pagos. Porque los consumidores podrían enfrentarse a una infraestructura de pagos anticuada, lenta o inservible. Esto es especialmente cierto en el caso de los pagos transfronterizos. El proyecto de ley dice que los Estados Unidos debe mantener el liderazgo tecnológico en el espacio y debe desempeñar un papel de liderazgo en el ámbito internacional y la gobernanza global de los activos digitales de acuerdo con los valores democráticos y la competitividad global de los Estados Unidos. Cuando tomamos en consideración que XRP fue diseñado para uso a nivel internacional para mejorar la efectividad de los pagos transfronterizos y que ya tiene claridad legal en el Reino Unido, Japón, Dubái, Singapur, Australia y el resto del mundo, entonces los Estados Unidos parece estar un poco atrasado. Sin embargo, este proyecto de ley parece señalar que la adopción masiva de XRP y las criptomonedas, en general, está a la vuelta de la esquina. Anchor se convierte en el protocolo de finanzas descentralizadas de préstamos más grande. De las 124 aplicaciones y plataformas de préstamos disponibles, Anchor encabeza la lista al convertirse en la plataforma de préstamos financieros descentralizados más grande, con un valor total bloqueado de 11.65 mil millones. Hasta ayer el primer lugar le pertenecía al protocolo AVE, con un valor total bloqueado de alrededor de 11.51 mil millones. El protocolo de Anchor es una plataforma de préstamos criptográficos sobre la cadena de bloques de Teraluna, que reúne liquidez y activos digitales de los prestamistas y prestatarios. El activo digital que genera más interés en el protocolo de Anchor es UST, que es una moneda estable de Teraluna, que genera hasta el 20% de rendimiento porcentual anual. Tate Street ofrecerá custodia de cripto. Tate Street ha firmado un acuerdo con Copper para desarrollar y lanzar un producto de custodia de activos digitales de grado institucional. Tate Street es un banco de custodia con más de 43 mil billones en activos bajo custodia y casi 4 mil billones en activos bajo administración, con planes para convertirse en una plataforma de activos múltiples para respaldar el comercio de criptomonedas y más. Copper, con sede en Londres, es un proveedor de ofertas de custodia institucional en más de 40 intercambios y con más de 450 activos digitales. Dubái adopta ley que regula a los activos virtuales. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos está tomando medidas concretas para establecer una economía digital sólida y aprovechar las ventajas que brinda la transformación digital. El 8 de marzo, Dubái adoptó la primera ley de este tipo en el Emirato que regula los activos virtuales. En un comunicado, el jeque Mohamed dijo que la Ley de Regulación de Activos Virtuales de Dubái tiene como objetivo crear un marco legal avanzado para proteger a los inversores y proporcionar estándares internacionales para la gobernanza de la industria de activos virtuales que promoverán el crecimiento empresarial responsable en el Emirato. La nueva ley mejorará la posición de los Emiratos Árabes Unidos en el sector de los activos virtuales y atraerán a líderes de todo el mundo. La red de Solana recibió un impulso con la adopción de Behance de Adobe. Behance, considerada una red creativa líder propiedad de Adobe, ahora acepta NFTs creados sobre Solana, lo que aumenta su utilidad. Los usuarios que ya no están asociados con la red de Ethereum podrían considerar alternativas como Solana, ya que una sola transacción en la cadena de bloques de Solana usa tanta energía como una búsqueda ejecutada en Google. El costo por realizar transacciones en la red de Solana es una fracción de las tarifas en la red de Ethereum. El Sandbox proporciona $25 millones para apoyar a las mujeres en el metaverso. El Sandbox es un mundo virtual líder de juego descentralizado y una subsidiaria de Aminoka Brands. Anunció que se asoció con World of Women, una cultura única para dar forma a la comunidad de NFTs, celebrando la representación, la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos. El Sandbox es una combinación de bienes raíces virtuales, parques de diversiones y fuegos en un espacio digital compartido que ofrece a las marcas la opción de establecer tiendas. La fundación de World of Women recibió una subvención de $25 millones de El Sandbox, con la misión de ampliar la representación de las mujeres en la realidad virtual descentralizada. La colaboración de World of Women y El Sandbox tiene como objetivo fomentar una mayor participación femenina en este nuevo y emergente entorno de la Web3. La cadena de pizzería Papa John planea regalar casi 20,000 tokens no fungibles a sus clientes en el Reino Unido. La colección de 19,840 NFTs se acuñó en Tesos y toma la forma de nueve diseños de las bolsas calientes que se utilizan para la entrega de pizza. Las NFTs se lanzarán en varias fechas durante el mes de marzo. Papa John tiene una larga historia con las criptomonedas debido a la infame ocurrencia de un usuario de Bitcoin que gastó 10,000 bitcoins en dos pizzas de Papa John en el 2010. Los 10,000 bitcoins valían $41 dólares en ese entonces. Hoy valdría casi $400 millones a los precios actuales. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.